El día de la Ascensión El día de la Ascensión se celebrara en jueves, aunque ahora lo celebramos en domingo, en algunas zonas, no es un capricho, sino que es por aquello que hemos escuchado en la primera lectura. Jesús, resucitado, estuvo durante 40 días apareciéndose a sus discípulos. Esos 40 días se cumplieron el jueves pasado. Y hoy en este domingo celebramos, después del tiempo que el Señor ha estado siguiendo, mostrándose a sus discípulos, vivo, resucitado, después de este tiempo en que ha seguido instruyéndole sobre el reino de Dios, asciende al cielo. Y fijaros, San Pablo dice Dice Yo no he estado en ningún parto, pero tengo 18 sobrinos. Entonces al final a uno le cuentan cosas. En un parto normal, donde todo va bien, una vez sale la cabeza del niño, el cuerpo ya sale solo. ¿Verdad o mentira? ¿Me lo confirmáis? ¿No? Algunas dicen que no, pero otras me dicen que sí. Lo difícil es que salga la cabeza, y es lo crucial, es el momento crítico. Que la cabeza salga del cuerpo a la vida del mundo. Y después ya va todo detrás. En la vida de la fe pasa lo mismo. Dice Que Dios puso todo bajo los pies de Cristo y le dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud, el que llena todo en todos. ¿Qué significa que Cristo ha ascendido al cielo? Que nuestra cabeza ya está en el cielo. Que la vida de todos los que se unen a Cristo en la tierra ya está entrando en la vida del cielo. Que tú y yo ya podemos respirar el aire del cielo. Que tú y yo ya estamos alimentándonos de la vida del cielo. Que, como decía la oración del inicio de la misa, la ascensión de Cristo es ya nuestra victoria. Y donde Él está esperamos nosotros un día participar. Que en Cristo ha cambiado para siempre la historia de los hombres. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Mirad, nosotros todos los días experimentamos en nuestra vida o vemos con nuestros ojos en las noticias, en la vida de los demás, en la política, en los problemas de la calle, el poder del mal. Todos los días experimentamos en nuestra propia vida, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestras relaciones, el poder del mal. Todos los dos días nos damos cuenta que estamos en una lucha interior y exterior. Si abrimos un poco los ojos y miramos a los demás, nos damos cuenta de la cantidad de sufrimiento, de injusticias, de problemas, de dificultades. Los que estamos en contacto con niños por cualquier causa, profesores, maestros, catequistas, monitores, abuelos, tíos, ¿cuánto sufrimiento en los niños? Pero los que estamos en contacto también con adolescentes y los jóvenes, ¿cuánto sufrimiento en los jóvenes y adolescentes? Pero los que estamos en contacto con matrimonios, con familias, ¿cuánto sufrimiento en los matrimonios? ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuántos problemas y dificultades en las relaciones? ¿Verdad? ¿Cuántos hijos de los que estáis aquí, separados, divorciados? ¿Cuánto dolor en los corazones de ellos y de sus hijos? Pero los que estamos también en contacto con personas mayores, ¿cuánta soledad? ¿Verdad? ¿Cuánto sentimiento de que me han abandonado? ¿Es que no vienen a visitarme? ¿Es que no me llaman? ¿Asisten? ¿Pasan? Cuando encendemos la tele, ¿cuántas personas que huyen de sus hogares? ¿Cuánta gente entre nosotros, aquí en nuestra parroquia, que en situaciones tan difíciles en sus países han tenido que abandonarlo y venir a la aventura? ¿O buscar una vida mejor, un trabajo? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto desarraigo? ¿Cuántas personas dejan sus países por la guerra, por el hambre? ¿Cuántas ciudades hoy en día, en mitad de Europa, destrozadas y desoladas? Ya no nos llegan tantas noticias de la guerra de Ucrania, pero sigue en marcha, ¿eh? Y hay ciudades enteras arrasadas, vacías, ciudades fantasma. Y en medio de todo esto, que a veces nos cuesta de ver y de reconocer, porque vivimos un poco anestesiados con nuestras comodidades, con nuestra televisión, con nuestro WhatsApp, con tantas cosas, el Señor viene hoy a dar una buena noticia, y es, yo he introducido a la humanidad ya en el cielo. La meta del hombre no es el sufrimiento, la meta del hombre no es la muerte, la meta del hombre es la vida eterna, y todo hombre que en esta tierra se une a mí, participará de la vida del cielo, porque yo ya he nacido para el cielo, y me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso, hemos visto en el Evangelio las últimas palabras de Jesús resucitado a sus apóstoles, que ellos pudieron escuchar. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Tiene poder sobre nuestros pecados, tiene poder por encima del mal. Ha sido sentado a la derecha del Padre, y todo ha sido puesto como estrado de sus pies. ¿Y qué dice inmediatamente? ¿Qué nos dice esta mañana a nosotros que estamos aquí escuchándolo inmediatamente? A mí se me ha dado todo poder. Vosotros, id pues, y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Les dicen estos dos hombres. El mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, volverá como lo ha visto marcharse. No os quedéis en este momento. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Qué significa discípulos? Hombres y mujeres que conozcan a Cristo, que los sigan como su camino, como su verdad, como su vida, como su Salvador, como su Señor, como su Dios, que descubran en Jesucristo aquel que los lleva al cielo, que los introduce en el corazón de Dios. Id y haced discípulos. Este mandato sigue para nosotros. Id y haced discípulos, bautizando en el nombre del Padre, haciendo hijos de Dios, hombres perdonados de sus pecados, hombres y mujeres completamente nuevos. Id y haced discípulos. Y remata, pone la guinda, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Que no vais solos a esta misión. ¿Por qué? Porque como hemos escuchado también, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mi Espíritu va a habitar en vosotros. Mi Espíritu va a habitar en la Iglesia. Soy yo el que va a conducirla. Yo no sé cómo los historiadores que se aprecian no estudian más el fenémeno del cristianismo. como de un hombre ajusticiado y de once hombres porque uno había sido traidor y se había ahorcado encerrados con miedo en una habitación de Jerusalén. ¿Cómo se extiende esta buena noticia a la humanidad entera? A todo el mundo conocido, a todos los continentes, a todos los países, a todas las culturas se arraiga, en todas las filosofías entra, en todos los órdenes sociales se extiende. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudo ser esto? Hombres, algunos sabían leer, otros no. Unos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, otros eran judíos, religiosos, cada uno de su padre y de su madre. ¿Cómo puede darse esta transformación perseguidos por las autoridades judías, asesinados por las autoridades judías en el martirio, perseguidos por las autoridades romanas, asesinados por las autoridades romanas y siguen creciendo y expandiéndose hasta que el mismo emperador se convertirá al cristianismo en el imperio romano? ¿Cómo puede ser esto? Cae el imperio romano que era ya el imperio cristiano y la fe continúa a lo largo de la historia, la iglesia se mantiene. ¿Los pueblos bárbaros reciben la fe? ¿Cómo puede ser esto? Sabed que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, aguardada que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Recibiréis la fuerza del Espíritu y seréis mis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra. Estas son las palabras de Jesús antes de subir al cielo. Estas palabras siguen vigentes hoy para nosotros. Todos hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo y en nuestra confirmación. Pero es verdad que a veces no se nos nota. A veces es como si nos hubieran dado un ordenador de última generación y yo lo único que sé hacer con él es escribir textos. Y no sé que puedo generar unas imágenes impresionantes o que puedo manejar una empresa entera o configurar toda mi casa para que se cocine hasta solo, se levanten las persianas, se bajen, se encienda la luz cuando entro, se me encienda la califacción antes de que yo llegue a casa. Pero como no sé usarlo, pues mira, ahí tengo el ordenador parado. Con el Espíritu Santo nos pasa lo mismo. Hay un chiste que cuentan los de la renovación carismática que fueron a un obispo y le dijeron ¿podemos rezar por usted para que reciba el Espíritu Santo? Y el obispo les dijo hombre, he recibido el Espíritu Santo en mi bautismo, he recibido el Espíritu Santo en mi confirmación, he recibido el Espíritu Santo en mi ordenación de diácono, he recibido el Espíritu Santo en mi ordenación de sacerdote y he recibido el Espíritu Santo en mi ordenación de obispo, hago que la gente reciba el Espíritu Santo en la confirmación. Entonces se quedaron así estos hombres con una relación tan fuerte con el Espíritu Santo y le dijeron señor obispo y podemos rezar para que se le note. Pero esto es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Hemos recibido esta fuerza del Espíritu Santo para ser discípulos, para vivir como hijos de Dios, para vencer al pecado, para vivir en alegría, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, con el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad, para poner los carismas al servicio de la comunidad y al servicio de la evangelización. Y se nos nota poco. Se nos nota poco. El Señor quiere venir a renovar esto. Nos da la promesa de Pentecostés que celebraremos la semana que viene. Y nos dice esto. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Mirad, ahora después al final de la mesa tendremos un testimonio porque a lo mejor podéis preguntaros ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo puedo yo anunciar el evangelio y hacer discípulos? ¿De qué manera? Yo lo intento hablando a la gente pero a veces no sé o a mí me cuesta hablar o me dicen cosas que no sé cómo contestar. Yo me siento débil ya después de tantos años con mis hijos o con mis nietos. No sé cómo hacerlo. Mis amigas ya están las que creen y las que no creen y si empezamos a hablar del tema solo acabamos que discutiendo. No hay nada que decir. Opiniones sobre opiniones. Pues mirad al final de la mesa se nos hará una propuesta se nos presentará una realidad que existe en nuestra parroquia y en la que todos podemos participar. Una realidad para anunciar el evangelio que muchos no conocéis y a lo mejor ni habéis oído hablar y que ya está caminando algunos años aquí. Y todo esto sabiendo como dice Jesucristo que Él está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Vamos a hacer una cosa para que no se nos olvide. Subito que miréis al que tengáis al lado esto es más fácil con niños pero vamos a intentarlo. Y le digas Jesús está contigo todos los días de tu vida. Díselo. Jesús está contigo todos los días de tu vida y nunca te va a abandonar porque te quiere. pero decirselo al de al lado mirándolo a los ojos que se lo crea porque ha muerto por ti porque ha resucitado porque ha vencido la muerte porque ha subido al cielo y porque te va a enviar de nuevo su Espíritu Santo. Que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.